Música Hola que tal, como están? Soy el señor Flavio, bajista de los fabulosos Cadillacs, bajista de la tierra. Estoy acá en un increíble día en biología, en el Ripcar Pro Stamina, presenciándolo hoy. Y para mí es un día muy especial porque aparte de venir a gozar de los pros y de todo este evento que es increíble, tengo una cuestión personal porque está justamente corriendo. Hace instantes corrió mi hija su primer campeonato de surfing, es una skateboarder. Y la verdad que es muy divertido estar acá compartiendo con las chicas, metiéndonos al agua. Y hay un día muy lindo, con mucho sol, estamos disfrutando. Y este es mi primer campeonato y me estoy divirtiendo mucho. Me metía, no andaba, no era realmente un gran rider de skateboarding, pero sí, era muy amigo de los skaters. Y surfaba lo que podía. En Moral Surfing hay un documento lejano que es en los fabulosos Cadillacs, en el 95 hicimos Fabulosos Calavera y hay justamente un tema que se llama Surfer Calavera, que habla de biología, la parca. Bueno, es como una especie de mito ficcional de un demonio calavera que después de 4 o 5 días de su estada surfea. Eso es lo que habla brevemente a Letra. Que justamente se relaciona con un libro, tengo 4 libros publicados, que se llama Surfer Calavera donde decidí extender la canción al relato del libro. Y es la historia narrada del Surfer Calavera que anda dando vueltas a través de un editorial de Buenos Aires. Me da la sensación que estos deportes de tabla tienen como una especie de adicción sana y que te atrapan de un modo que no ocurre con otros. O sea, el fútbol puede ser apasionante, el tenis, lo que sea, pero uno puede estar todo el día jugando al fútbol. No hay lugar de surfear o andar en el skate, querés estar realmente todo el día. Yo creo que lo más increíble es que lo haga como lo haga, surfe o ande en el skate como ande. Lo que es una verdadera bendición de luces que lo hago con mis hijos.